. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Ay, que seas muy feliz hoy que cumples tus 14 años! ¡Mordida, mordida, mordida! No te preocupes. No voy a dejar que nadie te empuje. No le hagas caso, amiga. No le des la mordida al pastel. ¡Mordida, mordida, mordida! No tengas miedo. No voy a dejar que nadie te empuje la cabeza. Soy tu novio y te voy a proteger siempre. Sí, tienes razón. Que conste, Abelardo, tú me cuidas. No te preocupes, yo te cuido. ¡Una, dos, tres! ¿Qué te pasa? ¿Qué? Dijiste que tú la ibas a proteger y lo que hiciste fue empujarla al pastel. Ese es el chiste, que esté bien confiada para que pueda embarrarla bien al pastel. ¿Cómo? Pero Yulia tiene razón. No es ningún chiste lo que le hiciste a mi hija. Perdón, señora, pero es que a mí me invitaron a una fiesta, ¿no? Un melorio, ¿no? ¡Sí! No le diga nada a Abelardo. Mejor acompáñame al baño a lavarme. Eres un imbécil. ¿Qué? 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 Gracias por ayudarme a lavarme. A lo que quiero ayudarte es a quitarte de encima el tarado de Abelardo. Es mi novio. No hables así de él. Yo no necesito decir que es un tarado. Él solito se encarga de demostrarlo con las cosas que te hace, como la del pastel, por ejemplo. Ay, son bromas, amiga. Abelardo es mi novio y nos amamos. Pues vaya manera tan pesadita de amarte, amiga. No me imagino que te leas si no te amara. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que veo cómo te preocupas por mí. Como las mejores amigas que somos. Sí. Somos las mejores amigas. Y siempre me voy a preocupar por ti. Porque todos te traten bien, para que tú estés bien. Yo estoy bien, Yoridia. Soy muy feliz porque tengo a mi mejor amiga y al novio que amo con todo mi corazón. Y ya vamos a la fiesta, vente. Sí, sí. Pero te parece un tanto. Me parece mejor cuando uno se compra, ¿verdad? O algo así, sí. Ay, mi amor, ya estás toda limpiecita. Qué bueno. Mira, nos vamos a ir a la plaza con Violeta para dejarlos solos. Sí, eres la neta, mamá. Es que ya tienes 14 años, mi amor, y necesitas tu propio espacio y la confianza de que no harás nada indebido. Le prometemos que así será, señora Elizabeth. Ay, muy bien. Se nos va a ir el tiempo tomando café y comprando, porque Elizabeth y yo tenemos mucho que chismear. Si necesitan algo, por favor, nos marcan, ¿eh? Ay, sí, bien. Me marcas, mi amor, ¿eh? Bueno. Sí, mamá. Adiós a todos. Adiós. Nos cortan bien, ¿eh? Ay, hasta que esas hurracas se fueron, ¿no? Oye, no te expreses así de nuestras mamás. Tranquila. Si nos expresamos los chavos de nuestras mamás. No es nada en contra de las suyas. Ay, sí, Yuridia. Es una forma de hablar. Tranquila. Bueno, ahora sí. ¡Fuera los pomos! Abelardo, quedamos con mi mamá que no haríamos nada indebido. Un poco de alcohol no es nada indebido. Es más, le va a poner ambiente a esta fiesta, que más bien está pareciendo piñata de la borrera que está. Bueno, nosotras no vamos a tomar alcohol. Ay, siguiente. Pues, si quieres, tú no tomes, pero nosotros no nos vamos a amargar la fiesta, como tú. Ay, sí, amiga, déjalo. El chiste es que la pasemos bien. Tranquilos. ¡Guau! ¡Esa canción me encanta! ¡Tubo! 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 ¡No, qué oso! Ándale, cumple el gusto a tu noviecito. Claro que Camila no va a bailar como si fuera una peibolera. Bueno, ¿por qué te lo tomas todo tan en serio? ¡Esto es un juego, una fiesta! Sí, Yuridia, es una fiesta, no pasa nada. Un, dos, tres huevos, tres huevos, tres huevos. ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias por darme permiso de quedarme con Camila a dormir, mamá. Ay, de nada, mi amor. Me encantan lo buenas amigas que han sido siempre. ¿Y por qué no vienes a pasar mañana a la tarde con nosotras? Podría ser, ¿eh? Acepto tu invitación. Vayan a domingo y mi marido se va a jugar golf todo el día. No se diga más. Aquí te espero para que no estés sola. Bueno, pues ya me voy. Porque, por cierto, me ha estado esperando para que le sirva la cena. ¿Me saludas a mi papá? Sí, mi amor. Bye. Mamá, Yuridia y yo vamos a preparar palomitas, porque ahora somos nosotras las que tenemos mucho de qué platicar. Abelardo no te trata bien, amiga. No es para tanto, Yuridia. Los dos nos amamos. Pues debería darte un mejor lugar. Es parte de la diversión. Yo no lo creo así. Pues sí, no creas que me dio mucho gusto lo del pastelazo o lo de la bailada del tubo, pero es mi novio y está guapísimo. Y tú eres mi amiga y no me gusta que te traten tan feo. Ay, te prometo hablar con Abelardo para que él cambie, ¿va? Pero ya no hablemos de él. Sí, tienes razón. Porque además no te he dado tu regalo de cumpleaños. Ay, ¿qué es? Muero por saber. Mandé a hacer dos dijes en forma de la letra A. Uno para ti y otro para mí. Ay, me encanta. Ayúdame a ponérmelo. La letra A representa la amistad que vamos a tener para toda la vida. Me encanta, está padrísimo. Ahora tú pónmelo a mí. Ayúdame a ponérmelo. Por siempre. Quiero estar en el mismo salón que ustedes dos. No me gusta nada más verlos en el recreo. A mí también me gustaría, pero es cosa de nuestros apellidos, que nos agrupan por orden alfabético. ¡A ti! ¡Oye, cuidado, idiota! ¿Estás bien, Camila? ¿No te lastimó este idiota? No, no me pasó nada. Y no te molestes con Abelardo. No lo hice a propósito. Pero mínimo pudo haberte pedido una disculpa, ¿no? No que se fue así nada más. Encima de todo, es un pelado que no te respeta. Ya no deberías andar con él. ¡Corre, corre! Bien, bien, bien. ¿Mamá, me das permiso de ir a la plaza con Abelardo? ¿Tú te vas a ser responsable de llevarla a la casa? Claro, señora. No se preocupe, que Camila está en muy buenas manos. Sí, ¿cómo no? Churipia, ven para acá. Está bien, hija. Te doy permiso, pero confío en ti y Abelardo. No se va a arrepentir, señora. Te dejo en la mochila. Claro, mi amor. Que se diviertan. Hija, no deberías meterte. Es que me choca el maltrato que Abelardo le da a Camila. Y más me choca que ella parece no darse cuenta. Sí, pero es relación de ellos dos. Y puedes terminar mal parada si te metes de más. Ay, hija. Vámonos. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer súper? ¿Ustedes? Ay, vamos. Me la pasé increíble. Qué bueno, pero vámonos porque ya te tengo que ir a dejar a tu casa. Sí, pero dame un momento porque me voy a ir al baño. Está bien, ven lo que yo pago el estacionamiento. Y nos vamos en el auto, ¿va? Aquí fue donde Abelardo estacionó el coche. Estoy segura. Abelardo, te estoy buscando en la plaza. ¿Dónde estás? Pues me fui. Te tardaste mucho en salir y se me iba a acabar el tiempo para salir del estacionamiento. Bueno, ven por mí. Ya estoy aquí, te voy a parar de la plaza. No, Camila, estás loca. El tráfico está pesadísimo y no voy a alcanzar a llegar por ti. Pero no me puedo quedar aquí sola. Toma un taxi para que te lleve a tu casa. Ya voy a colgar porque estoy manejando. No puedo decir. No puedo decir. Yuriga, te hablé a ti para que me ayudaras, no para que le marcaras a mi mamá. Ay, tu amiga hizo bien en hablarme para que las dos fuéramos por ti a la plaza. Y no te enojes conmigo, sino con el pasado de tu novio que fue que te dejó en el estacionamiento. No me parece que ese muchacho haya traicionado mi confianza de esa manera. Sí, mamá, a mí tampoco me gustó. Amiga, hazme caso. Mereces algo mejor. No has desconsiderado que ya te ha hecho muchas. Estoy de acuerdo con Yuridia. Tienes que terminar con Abelardo. Ya ha demostrado que no sabe darte tu lugar. Sí, ya lleva varias. Y aunque lo amo, yo no quiero que me siga tratando mal. Voy a terminar con él. Abelardo, yo creo que lo mejor es que tú y yo terminemos. ¿Por qué? Porque no me das el trato que merezco. Me humillas, me hablas feo, me avientas, me abandonas. ¿Estás exagerando? No, no exagero. Yuridia tiene razón. Ah, ya salió el peine. ¿Me estás cortando porque le caigo mal a tu amiga? No, estoy terminando contigo porque no me gusta cómo me tratas. Yo te quiero. Sí, pero mejor aquí la dejamos. ¿Qué? ¿Te cortaron? Ay, tuve que irme corriendo porque no estaba segura de poder sosténerme frente a Abelardo después de que me dijo que me quiere. Yo también lo quiero y me dolió mucho cortar. Es lo mejor, Camila. Ahorita te sientes mal, pero se te va a pasar. No sé, Yuridia. Como que yo me estoy arrepintiendo. ¿Puedo darle otra oportunidad? No, Camila. Tienes que ser firme para que se dé cuenta que no te puede manejar a como se le pegue la gana. Chavos, hay muchos. No te preocupes. Ya conocerás a alguien que en verdad te valore. Gracias, amiga. En serio que sin tus consejos y sin tu apoyo no hubieras sido capaz de tomar esta decisión. Somos amigas por siempre. Nos vemos en la salida. Sí. Ya estarás contenta. Pues sí, fíjate. Me da mucho gusto que mi amiga se haya quitado una limaña como tú de encima. Estás ardida porque a ti no hay quien te pele. Para que me peleen como tú, mejor no. Ya quisieras que alguien como yo te pele. ¿Yuridia? ¿Abelardo? ¿Qué pasa? Nada, maestra. No está pasando nada. Claro que sí está pasando, maestra. Abelardo me estaba molestando. Mis, está exagerando. No, solo estábamos hablando. No es cierto. Si no es porque usted llega, yo me hubiera zangoloteado. Yuridia tiene razón. Y te voy a levantar un reporte, Abelardo, para que pienses mejor la manera en cómo te relacionas con tus compañeras. Tomen sus lugares, por favor. Bien, recién te lo tienes por hacerle la vida imposible a mi amiga. Chicos, abran sus libros. Vamos a ver acerca de las relaciones internacionales entre los países de Centroamérica, por favor. Hija, ¿ya te vas al gimnasio? Sí, ma. Mamá, vas a pasar por Camila, como siempre van juntas. No, mamá. No ha querido ir al gim desde ese día es que termino con Abelardo. Sigue deprimida por aquí termino con él. Bueno, es natural. Ella decía amarlo mucho, mi amor. Pues sí, lo entiendo. Por eso saliendo del gim me voy a ir a su casa para ver películas y pues tratar de animarle un poco. Haces bien, hija. Esos son los momentos en los que más debes demostrarle que eres su amiga. Sí, mamá. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Camila no contesta el celular. Ha de seguir tristeando. Le voy a mandar un mensaje para avisarle que ya salí del chim y que voy para su casa. ¿Qué? ¡Camila! Yo, Lidia, no esperaba encontrarte. Ni yo a ti. Ni mucho menos con este. Ey, 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 ey. No te supures que no estamos haciendo nada malo. Solo me está besando con mi chava. ¿Qué? Sí, Lidia. La verdad es que la estaba pasando muy mal. Abelardo me llamó y acepté regresar con él. Abelardo y yo somos novios de nuevo. No lo puedo creer. Espera, Lidia, no te vayas así. No me puedo ir de otra manera. Y menos porque hiciste volver con este patán. Es que no puedo estar sin él. Lo amo. No. Estás confundiendo estar enamorada con ser tonta. Nunca me habías hablado así. Tienes razón, discúlpame. No fue mi intención. Pero es que me desespera ver lo poquito que te quieres a ti misma como para regresar con este patán. Abelardo y yo ya hablamos. Me prometió ser más amable, más atento, más considerado. Los patanes no cambian. Vas a ver que Abelardo sí. Pero no quiero que estés enojada conmigo. ¿Qué? ¿No somos amigas? Sí. Entonces apóyame, compréndeme. Trata de llevarte mejor con Abelardo. Yo sé que hasta buenos amigos pueden ser. No, no lo creo. Pero está bien. Haré un esfuerzo por ti. Gracias, Yuridia. Y bueno, me regreso con mi novio. Luego nos mensajemos. Entiendo que estés molesta porque Camila regresó con su novio. Pero tienes que dejar que ella tome sus propias decisiones, mi amor. Soy su mejor amiga, mamá. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando veo que no la tratan bien. Esa puede ser la impresión que tú tienes, ¿no? No, mamá. Camila también se da cuenta, pero lo justifica. No te estoy diciendo que no la apoyes. Pero al final de cuentas, uno como amiga, pues, también debe saber hasta dónde involucrarse. Es que me purga que Camila se niegue a verlo como el patán que es. Al igual que lo veo yo. Volviendo a su amistad, Yuridia, yo opino que te mantengas al margen. Pero cerca de Camila, para que le des el apoyo como su amiga que eres cuando ella lo necesite. Yuridia me prometió llevarse bien contigo. ¿Y tú le creíste? Por ejemplo, ahorita tuvo que inventar que le iba a preguntar algo a la maestra con tal de no venir con nosotros. No me traga. Ay, dale tiempo. Pero es que va a terminar por simpatizar contigo. La verdad es que no sé ni por qué le caigo mal. A ella no le he hecho nada. ¿Cree que me tratas mal? Ahí está. Es que cree, pero la verdad es que todo esto se está volviendo muy incómodo. Ay, ya no hablemos de Yuridia. Mejor dime si vas a pasar por mi salón del gym. ¿Podría ir a dar el rol a la plaza? Por supuesto que sí, pero sin tu amiguita incómoda, que ya bastante te acapara en la escuela, como para que también no se haga malterse en las tardes. Ya llegamos. ¿Y mi hija? Se quedó un momento con la maestra. Ahora viene. Señora Elizabeth, quiero aprovechar para disculparme con usted. No pensé en lo que estaba haciendo, pero le prometo ahora será diferente. Mira, no me tires muy contenta, pero si mi hija quiso darte otra oportunidad, no la voy a contradecir. Solo que mucho cuidado con volver a dejarla sola como lo hiciste. No, no volverá a pasar. ¿Y mi noviecita? Qué milagro que no estás pegada a ella. Se quedó terminando de arreglar el vestidor. Yo me adelanté porque sabía que se iban a encontrar aquí. Si tuvieras una mejor actitud, verías lo bien que nos llevaríamos los tres. Ni loca, fíjate. Yo no tengo por qué aguantarte. Camila se va a dar cuenta del error que cometió. Porque el patán que eras no va a tardar en salir. Ya estoy aquí. ¿De qué hablabas con Yuri Día? De nada. Yo estaba intentando sacarle plática, pero ella siempre tan cortante y se cago enmigo. Como si estuviera celosa de que estuvieras conmigo y no con ella. Gracias. 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 Gracias.